Monedas y dinero Ay, bisnetal, tarjetas de crédito Lo importante es comprar Compro, ay, compro Y todo cuanto comprar Una cabra, una pulga Y tabaco de marcar Si tuviera más dinero Más podría comprar La felicidad del iluso Y la brisa del mar No sé lo que me pasa Que sufro esta enfermedad Que por comprazo vendo Barata mi voluntad No, 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 no lo sé No sé lo que me pasa Yo no lo sé Que por comprazo vendo Barata mi voluntad Me gusta el despifarro Barro, me gusta ser gastón Compro diamantes Y anillos de verbo Soy gran consumido Agobiante y sufrido Y me compro a mí mismo Sobre un mostrador No sé lo que me pasa Que sufro esta enfermedad Que por comprazo vendo Barata mi voluntad No, 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 no lo sé No sé lo que me pasa Yo no lo sé Que por comprazo vendo Barata mi voluntad No, 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 no lo sé No sé lo que me pasa Yo no lo sé No, 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 no lo sé Que por comprazo vendo Barata mi voluntad No, 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 no lo sé No, no, no lo sé No, no, no lo sé Barata mi voluntad No, no, no lo sé 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 No lo sé No, no lo sé No, no lo sé Gracias.